Hola que tal Maker, mi nombre es Juan Castro y esto es D-List 3D, tu canal de impresión 3D El día de hoy traemos un tutorial, como calibrar el PID de tu impresora 3D Si tu también quieres aprender como, quédate, porque empezamos Bueno Maker, debo empezar dando una noticia que justamente he abierto un grupo de Facebook Para todos ustedes que quieran aprender más acerca de impresión 3D O si tienen dudas o problemas con sus máquinas, podamos compartir y traer una gran comunidad alrededor de impresión 3D En la descripción de este video van a encontrar el enlace en donde se pueden sumar a este grupo público Que va a estar disponible en Facebook Y sin más palabras, vamos a empezar directamente hablando acerca de la calibración de los PIDs Que son un poco de esto, adicionalmente que herramienta es la que vamos a necesitar Y por supuesto, hacer el ejemplo directamente con nuestra impresora para hacer el proceso de calibración de PID Bueno, debemos empezar hablando que es el PID y yo por qué debo llegar a ajustar o calibrar directamente el PID de mi impresora Y esto parte acerca de la premisa de que es el PID Lo primero es entender que el PID es el controlador que tiene dentro nuestra placa madre de la impresora Donde controla la fluctuación de energía que va a tener ese dispositivo que estemos calibrando Sobre las temperaturas Básicamente es ese controlador que le permite a la impresora mantener un flujo constante de energía o de calor Específicamente a un dispositivo o en este caso la calibración que vamos a hacer Al nozzle de nuestra impresora, al hotend de nuestra impresora Para que así logremos mantener siempre la temperatura estable durante toda la impresión ¿En qué momento entonces yo debo calibrar el PID de mi impresora? Pues depende, porque de hecho tenemos dos calibraciones de PID dentro de nuestra impresora La primera es acerca del hotend Cuando realizamos una primera modificación significativa Por ejemplo, el cambio de un nozzle o inclusive de pasar de un hotend normal a un all metal Este tipo de modificaciones normalmente van a requerir que nosotros realicemos una calibración del PID de nuestro hotend Pero también tenemos la calibración del PID de la cama caliente Esta también tiene unas variaciones de temperatura Ya que manejan ciertos valores de calor o de potencia que debe la impresora controlar Por supuesto, en este video vamos a hacer un ejemplo directamente con lo que sería el PID de nuestro hotend Y vamos a hacer una modificación de lo que sería el nozzle Para que esta variación sea significativa a la hora de nosotros configurarlo directamente Tanto como nuestro Marlin o directamente del PID dentro de nuestra pantalla de la impresora Así que pasemos directamente a la impresora y hablemos un poco acerca de qué herramienta vamos a utilizar Ah, disculpen, perdón Antes de irnos directamente a la computadora vamos a requerir este cable de datos Que normalmente cuando tenemos la impresora recién comprada Normalmente nos viene con un cable de datos que nos permite controlarla directamente con nuestra computadora Por supuesto ese cable va a ser requerido porque vamos a tener que conectar directamente de la conexión de la placa A la computadora para realizar los ajustes y las calibraciones que necesitamos Ahora sí, pasemos a la computadora Bueno Mekker, lo que debemos hacer en este caso sería buscar la aplicación que vamos a utilizar Para hacer las calibraciones del PID En este caso se llama Pronterface Aquí lo encontramos Descargaremos, entraremos a la página y descargaremos la última versión que tengamos disponible En este caso Windows, bueno si tienes Mac Ya sabes que tienes que descargar la versión de Mac En mi caso voy a descargar esta versión que está aquí La descargo, la pongo en el escritorio y una vez descargado La descomprimo Tengo la carpeta Y por supuesto aquí ya puedo llegar a ejecutar directamente la aplicación de Pronterface Que es lo que nos va a ayudar a conectar y administrar nuestra impresora desde la computadora Vale Ahora, acá en la parte de abajo aparece No Connected to Printer Es decir que no consigue una conexión En este caso ya procedería yo a conectarlo Una vez conectado ya nos aparecerá digamos el dispositivo O nos reconocerá el dispositivo En este caso nuestro proceso sería simplemente darle en Conectar Conectar to Printer E inmediatamente si todo está correcto y no hay ningún inconveniente Nos debe aparecer el mensaje Printer is not online Básicamente ya nos dice que tenemos conexión a la impresora Nos va a cargar acá en esta gráfica lo que sería la temperatura de la cama Y aquí tendríamos todos los parámetros para modificar o editar el espacio Donde se encuentra el motor en este momento En este caso simplemente vamos a proceder ahora a generar lo que sería la prueba de PID Para que nos arroje los datos que vamos a tener que introducir Ya sea en nuestro Marlin o también puede ser directamente dentro de nuestra impresora Si este lo tiene configurado para ser editado Así que vamos a buscar el comando de G-Code para realizarlo ¿Cuál es ese comando que debemos introducir? Es el siguiente M303E0S220C16 ¿Qué quieren decir estos comandos? La explicación es muy sencilla El comando M303 es el comando que nos permite realizar el ajuste del PID Es decir la calibración El E0 es el número de referencia que se hace referencia a los OTEM o el extrusor en algunas traducciones Básicamente del extrusor que queremos hacer la calibración PID El siguiente comando sería S220 Y es la temperatura que estaría realizando la prueba de PID En este caso va a ser 220 grados Celsius Y luego tendríamos C16 Que se refiere al número de ciclos que se va a realizar este ajuste Normalmente una vez realizado o enviado este comando a la impresora Él se va a demorar alrededor de unos 7 a 15 minutos Habría que esperar ese tiempo Y una vez realizado ese proceso Él nos va a arrojar unos números que ya lo vamos a ver Cómo lo debemos llegar a interpretar o utilizar dentro de nuestro Marlin Entonces vamos a copiarlo Lo enviamos Igual este código o este comando Lo voy a dejar directamente en la descripción de este video Y él va a empezar a hacer el autotune del PID Una vez Pronterface ha finalizado Nos va a arrojar este mensaje que dice PID autotune finish Y básicamente tocaría colocar estos parámetros Directamente dentro de nuestro archivo de configuration.h Para los que no saben qué es esto Esto en el curso de Marlin lo pueden llegar a revisar Así que voy a dejar en la parte superior Lo que sería el enlace hacia el curso de Marlin Sin embargo inmediatamente vamos a proceder en lo que sería ajustar directamente Nuestro PID ajustado y lo que nos arroja la máquina Lo copiaremos Y nos iremos directamente a nuestro Visual Code Studio Y como ya saben dentro del curso de Marlin Simplemente buscan la información del PID Aquí ya la tenemos Y en nuestro caso Nos tocaría ajustar los siguientes que serían los que están acá Alineamos Y listo Estos serían nuestros nuevos PID configurados Para nuestra impresora Por supuesto toca guardar los cambios Y volver a copilar nuestro firmware Listo Una vez finalizado Simplemente restaría Ir a nuestro firmware Una vez copilado A nuestra carpeta Nos llevamos el archivo que hemos copilado E inmediatamente procederemos a actualizar nuestro firmware Bueno MAKER eso ha sido todo por este video Si te gusto dale like Si no te gusto dale like Compártelo con las personas que les puede interesar este tema Por supuesto déjame saber en la caja de los comentarios Si te fue útil este video Y adicionalmente no olvides que también tenemos en la descripción El enlace hacia el grupo de Facebook En donde te estaremos apoyando sobre cualquier duda O preguntas que tengas sobre impresión 3D Si no es más Nos vemos en un próximo video Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!